¿Qué es lo que hace mami? Que es lo que tiró Otro hueso ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué te aprendiste a hablar y tanto? Mira mami, ¿qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Otro pera allá? ¿Hay otro pera allá? ¿Y qué está haciendo el otro perro? Comiendo al piso ¿Comiendo al piso? ¿Y está sucio o limpio? La muchachita es para una subida ¿Dire que se vaya a bañar? Fíjate, me van a ver en cuera Yo no sé ¿El qué quiere? ¿El qué quiere? La una, mamá, papi ¿Eso? Bueno, bueno, gracias Gracias Fíjate